Música Mi nombre es Angélica Leiva, generante general de la empresa de Perú TextilSac. Quiero contarles un poco acerca de la historia de nuestra empresa. La empresa fue fundada hace 7 años, el 2010, el 25 de marzo del 2010. Nació como un plan familiar y se ha consolidado como tal hasta la fecha. Siempre estuve apasionada por este ámbito del sector textilero, porque mi madre también estuvo involucrada muchos años con el tema textilero. Fue una de las personas que llevó el tema textil a las zonas más pobres de nuestro país, de la zona de Huancabelica. Entonces, desde muy niña estuve involucrada con el arte textil de las regiones más recónditas de nuestro país, porque recorríamos con mi madre en ese sentido. Y valorábamos mucho las técnicas que ellos también manejaban. Técnicas que actualmente se está perdiendo poco a poco, pero en eso también consiste la misión de Perú Textil, de tratar de mantener esto y que siga trascendiendo en el tiempo y no se pierda. Nuestra principal falta exportable son las prendas de alpaca exclusivamente, o nuestro producto estrella son los suéteres, cárdigas y luego las ruanas. Todos hechos en alpaca o, bueno, dependiendo de la tendencia que el consumidor en el extranjero pida, pueden hacer mezclas. Hay una mezcla maravillosa que es la alpaca con seda, que está teniendo mucho acogida en el mercado internacional. Entonces, nos adaptamos hacia los nuevos requerimientos que también el mercado busca. Lo que tratamos de ofertar o ofrecer para diferenciarnos de los demás son productos con diseño. Son productos que también revaloran un poco la cultura en nuestros diseños, plasmarlo, ¿no? Llevar vanguardia y cultura de la mano. Entonces, trabajamos mucho en eso para mantener la identidad también, crear un concepto de moda peruana. O sea, que en el mundo conozcan que un producto lo identifiquen no solo porque es nuestra fibra, sino que también tiene un tema de calidad y tiene también un tema ya de diseño, ¿no? Trabajar en ese aspecto. Estamos buscando justamente expandir nuestros productos en el mercado internacional. Es así que hicimos nuestra primera participación en Perú Moda y esto nos sirvió para aperturar más mercados, porque principalmente hemos exportado a Estados Unidos y Japón. Y actualmente, a raíz del Perú Moda, ya estamos a puertas de hacer exportaciones hacia Francia, hacia Inglaterra y Canadá. Y también hicimos unos viajes de retrospección a la parte de Sudamérica y también queremos llevar la alpaca a estas zonas del mundo, ¿no? Entonces, ya hemos podido concretar un cierre de negocios con Chile y hicimos la primera exportación hacia allá. Estamos apuntando ahorita al mercado argentino también. Muy bien. El 2016 para nosotros fue muy bueno porque hubo un crecimiento y sobre todo un crecimiento en la parte de exportaciones. Un 20% que para nosotros ha superado la expectativa que teníamos respecto al 2015, porque fue desde el 2015 que empezamos a realizar exportaciones. En el buscar de atraer más mercados fue nuestra participación en Perú Moda y espero que este año supere nuestras expectativas en el crecimiento hacia el tema de exportación. Estimamos un crecimiento en un 40% para este año. Yo, de verdad, estoy muy contenta que nuestro país esté haciendo un marketing fuerte con el tema o la marca de alpaca del Perú, porque lo está posicionando muy bien. Y, bueno, es la labor de los empresarios el poder seguir fortaleciendo eso, ¿no? Ofreciendo un producto de calidad, un producto con diseño, con marca y fortalecer sobre todo eso. ¡Gracias!